El dinero, los hermanos Espinoza al martillo le metieron En la pista una señora les decía, no los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo más dinero Yo les tapo lo que traigan, doy blanco con el minero Alto erónido de las puertas, que arranque tan más violento El martillo hasta zumbaba, su poder cortaba el viento Con tres largos en la meta, ganó y se fue deteniendo Su pastor René Ramírez, también montaba el tostado Después en Orcarolina, fue a taparle a unos cubanos Para quitarles lo invicto de Florida, era el sicario En el carril palomino, a su paso por Chicago